¡Suscríbete al canal! Feliz Día de la Madre para todas las mamás que nos cuidan y que siempre están como nuestros ángeles guardianes Porque como molestamos a nosotros, ¿no? Gracias a todas las mamás por darles tanto amor Algo siempre me regresa a ti Aunque no dure lo que esperamos, soy feliz Perdemos los minutos para más tiempo ganar Y aunque el destino sea incierto a tu lado quiero soñar Más allá de toda, de toda explicación El amor es vida y son momentos Si somos dos, todo es perfecto No hay nadie más, nadie más que me haga sentir así Como yo te amo Como 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 yo Como yo Más allá de toda, de toda explicación No, el amor es vida y son momentos Si somos dos, todo es perfecto No hay nadie más, nadie más que me haga sentir así Cómo te amo, cómo te amo Cómo te amo, cómo te amo Cómo te amo, cómo te amo Cómo te amo Cómo te amo, cómo te amo Más allá de todo Gracias Gracias